Y hoy le preguntamos a las campañas de los dos candidatos presidenciales sobre sus propuestas en temas claves para los colombianos. Empleo, economía y tierras. ¿Qué propone Gustavo Petro? Aquí les contamos. Empleo. Ampliar la oferta laboral es uno de los objetivos del candidato Gustavo Petro en su plan de gobierno. El trabajo productivo y decente son su prioridad. No 400 mil empleos con una economía extractiva, sino dos millones de empleos con una economía productiva. Es el trabajo el que genera riqueza y el empleo es el que genera el trabajo. Tierras. El candidato de la Colombia Humana propone que los dueños de tierras improductivas paguen impuestos para incentivar la producción agrícola y crear nuevos empleos. También enfatiza que no va a expropiar a nadie. La tierra improductiva va a pagar impuestos. Ahora, si el propietario de esa tierra pone a producir la tierra y lo demuestra, pues van a cambiar las condiciones. Lo que necesitamos es bajar el valor de la tierra, aumentar la productividad, generar producción agrícola, generar empleo. Petro, dentro de su plan programático, propone una reforma tributaria progresiva. Una estructura tributaria que debe ser progresiva. Los que más tienen, más pagan. Los que menos tienen, menos pagan. Ahora es al revés, es la clase media la que con sus impuestos garantiza no solo el ingreso nacional, sino que suple los ingresos del petróleo cuando se baja el precio del petróleo. Eso es injusto. Esta propuesta, según su asesor programático, sería revisada de la mano del Congreso. ¿Y qué propone el candidato Iván Duque en materia de empleo, tierras y economía? Aquí sus propuestas. Muchas gracias. Gracias.